El Cachador Buenas tardes ¿Cómo le va? Soy el Cachador Y yo soy Armando Armando ¿qué? Armando un par de cositas porque la cosa está por explotar como la bomba de Rambo en la tercera película Estuve hace tres meses por acá pero estaba cerrado ¿Qué estuvo? En Cafuía Déjelo ahí, déjelo ahí ¿Qué trajo? A ver Bueno, traje un par de cositas porque usted sabe cómo está la situación Estoy buscando buena vivaracha porque estoy más secoti que lengua del oro Acá estoy ¿Qué trajo? A ver Cosas muy interesantes y únicas Le diría que no las tiene nadie Por eso son únicas Mire qué buen termo Como el de pendino Es una maravilla esto Así es, vio, fuerte, robusto Es el termo de Grandinetti Mirá Cuando hizo la película Esperando la carroza ¿Se acuerda que era un pendejo? Sí, cómo no Pero Ahí Lindo termo Ah, no ¡Lo huele! Está polentudo, ¿no? Está fresco, sí Sí Me pareció una cosa muy interesante para poder mostrarle Vamos a pensarlo primero Debe tener su buen valor Sí, obviamente Su termo que Costiza Termo de Grandinetti Es el de Grandinetti Claro 750 gramos ¿En dólares o en pesos? En peso muerto Peso muerto Peso muerto Y sí, también Tato muere el peso Pase número ¿Cuántos serían? 75 pesos ¿Tampoco? Nada Pero no se... Salen mucho de estos Es apenas un dólar y chaucha Me trajeron el de Villarreal, el de Freddy Sí Ah, 50 pesos Ah, bueno Bueno Esto ahí está mucho Esto va a ver 75 Vamos sumando, vamos sumando Sí Siguiendo con la saga de esa película Tengo nada más Quejedor que tiene, pero bueno Tengo nada más y nada menos Esta empanada Es la empanada que Brandoni Muérde, le muerde a Tenuta ¿Se acuerda? Que están en el auto Por eso le decía a Grandinetti Que dice Que el sobrino Grandinetti Era de los dos Mire ¿Qué dijo? Sí ¿Qué entendí? ¿Qué está? ¿Qué está observada? Cuasi Cuasi Intacta Tiene un mordisco Nada más Esto es un clásico ¿Cuántas años tiene? ¿Cuántas A ver, no sé ¿Cuántas Vistas Tienen Youtube? ¿Qué tiene que ver? ¿Cuántas vistas tiene? Esa es Un montón Millones Millones Es verdad Empanada famosa ¿Pero vos Empanada sin relleno Probable alguna vez? No Son una masa ¿Cuánto estaría? Esto 15 pesos ¿Cómo 15 pesos? Pero menos que el termo Está mordida 15 pesos Sí, bueno Pero es una Es una No 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 Es la barba De papá pitufo En la película Pitufos al rescate Histónica Barba Interesante ¿Eh? Flocaro Vivo Usted va a ver Que es La barba Mismísima De la película De papá pitufo Incomprobable Puede ser Si toma alcohol Yo no sé A ver ¿Cuánto atasaría? ¿Cuánto? 120 gramos ¿Qué hace? Haciendo números Que es de papá Y pa y pa No Ah 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 ¿Y? ¿Cuánto da? 25 pesos ¿25 pesos? Bueno Esto es el broche de oro Acá tengo Estos fideos Son los fideos Que tiraba Pachu Peña En sus comienzos En Telefe Dice que un gran tirador De fideos Así que me parece Una pieza Más que interesante Y a mí me parece Una reverenda Pelotudeo ¡No! ¿Pero por qué? Si es ¡Trofido que tiraba Pachu! ¿Es de alguien famoso? Venga para acá Escúchame Sí Al cachador Se lo respeta siempre Con un humor ¿Qué? Bállase 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 ¿Qué se ríe? ¡No! 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 ¡En qué tengo miedo!